... Tercer semana de debate en torno a los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo. 240 expositores a favor y en contra dieron su testimonio en esta discusión. En Punto Género te mostramos todas las voces. El movimiento de mujeres, el movimiento feminista hemos ganado unas varias jornadas históricas. Así que venir hoy a presenciar un rato y acompañar este momento me parecía que era importantísimo. Además, vinimos con algunos adolescentes que también creo que es el lugar o la franja etaria donde más se está moviendo el tema. Y como decía anoche, charlando con mi hija, me parece que ya ganamos, ¿no? Que nosotros ya ganamos, que ya las adolescentes y los adolescentes están preparados para discutir este tema, que lo tienen mucho más aceptado y que entienden que lo importante es la elección, la libertad, ¿no? La libertad de elegir. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. Siento que estamos dando una discusión que trasciende en mucho la posibilidad de reformar o no el Código Penal, sino que tiene que ver con la potencia política del movimiento feminista y la posibilidad que tenemos las mujeres de insertarnos en la vida pública en igualdad de condiciones que lo hacen los varones. Pensar en un Código Penal que está redactado con esta norma desde 1921, en un Congreso que no tenía mujeres, a un Congreso que ha sancionado el año pasado la ley de paridad y que va a permitir en las próximas elecciones que las listas se integren 50 y 50 con representación de ambos géneros, me parece que claramente nos ponen el desafío de adecuar la norma a los tiempos y a las concepciones ético-políticas de este momento. Bueno, mi postura en particular es que se debe avanzar y fortalecer políticas públicas tendientes a evitar esta situación. Desde el mismo momento en que la mujer toma conocimiento de su embarazo, ya sea deseado o no deseado, tiene que haber un acompañamiento de la mujer desde el Estado para darle todas las alternativas que existen, desde acompañarla, casas abrigo, acompañamiento psicológico y aún en el supuesto que no desee ser madre, la posibilidad de una adopción rápida y en condiciones que le permita a ella llevar al embarazo a buen término. Yo soy uno de los filmantes del número 71, así que está clara mi posición. Yo soy médico, he estado a cargo de unidades académicas, soy psiquiatra, he visto más mujeres doloridas por haber dado sus hijos, porque acá también aparece cada rato la adopción, como si pudiéramos encontrar 200.000 o 100.000 o 10.000 personas que quieren adoptar, cosa que es muy difícil, pero nadie habla de cuando una madre deja a un hijo en adopción, cuál es el dolor, eso no. Tampoco hablan de los dolores de los hijos adoptivos y de la identidad de los hijos adoptivos, es decir, hay algunas cuestiones que se están evitando. Sirve para ir comprendiendo cada una de las posiciones, sirve para ir sumando argumentación, a muchos incluso le puede servir para cambiar su posición. Y esto es lo rico del debate, esto es lo rico de la discusión, esto es lo que se buscaba, un debate que ha tenido una deuda de la democracia, digo, porque más, insisto, más allá de nuestras posiciones, creo que era un tema que había que debatirlo, y que más allá incluso de cómo salga la discusión en el Congreso, eventualmente si no se aprueba también hay que seguir debatiéndola, porque me parece que es parte de una de las discusiones neurálgicas, digamos, en cuanto a los derechos. Con Alfonsín fuimos amigos, me jacto de ello, cuando se planteó el tema del divorcio, él estaba absolutamente convencido de que era importante una ley sincerar las relaciones de familia, y porque sinceramos las relaciones de familia no solamente instalamos el divorcio, la patria porque usted está compartida, la filiación igualitaria, el hecho, fíjate vos cómo ha pasado todo este plazo, que era agraviante, era injurioso, era causal de divorcio, que la mujer no llevara el apellido de casada del marido, todo eso quedó en definitiva desplazado, y no tengo ninguna duda que en todo eso tuvo mucho que ver Alfonsín. Y él era consciente fundamentalmente, porque recorría el país, de cómo y de qué manera visualizaba toda esta cuestión de la mujer, que se la discriminaba por pobre, y porque se la discriminaba por pobre, era la que más padecía en definitiva el aborto. Así que yo creo, estoy convencido, que si Alfonsín hoy fuera legislador o presidente de la República, estaría realmente, primero, contento por el debate democrático, y después conteste con lo que es este proyecto. Yo pienso que eso requiere un debate profundo, digamos, distinto a este que se está tratando ahora. Es decir, es una conducta que merece un castigo en determinadas circunstancias, y en otras, precisamente nuestro código expresamente las contempla como excepciones. Inclusive si es que hacen una revisión, digamos, del código penal, se pueden aplicar hasta otro tipo de medidas que son más bien preventivas, las medidas de seguridad que están tratando como medidas autónomas. O sea que puede tener otro tipo de tratamiento. Pero eso es un cambio de política criminal. Argentina quiere formar parte de la OCDE, queremos charlar con los países del primer mundo, que son todos países que tienen despenalizado el aborto de la ECA del 60, y que no les preguntan a sus mujeres cuando deciden abortar por qué lo hacen. Queremos sentarnos a hablar con esos países cuando tenemos un sistema que es absolutamente ineficiente, ineficaz, vetusto. Me parece que es importante, ¿no? Que si queremos conversar con esos países, tenemos que también mostrar que nosotros estamos avanzando en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales de las personas y los ciudadanos que viven en nuestro país, y de las mujeres, obviamente, en este caso. El presidente puso el debate en la mesa. Esto tiene un costo político. O sea, si esto no sale, tiene un costo político para alguien. Alguien se va a tener que hacer cargo de ese costo político. Y eso hay que analizarlo también, ¿no? Hasta qué punto, si esto sale mal, no es un costo político para el gobierno. Es una pregunta buena para hacerse. El presidente también dijo que no iba a vetar esta ley. Hubo declaraciones. Yo dudo que un presidente que pone esto en debate tenga las intenciones de vetarlo. Sería absolutamente irracional. Y confío en que el presidente Macri no estaría dispuesto a vetar esta ley. Y reflexionar, sí, sobre la situación existente. Que es en parte lo que algunos comités internacionales de derechos humanos piden al Estado. Que repiense su legislación represiva en materia de aborto. Que repiense, reestudie, remedite, ¿no? Pero tenemos que distinguir con mucho cuidado despenalizar algo, de legalizar o de convertir en derecho a ese algo. Lo que ocurre es que en los comités de derechos humanos fueron recogiendo las experiencias de los efectos de la criminalización y fueron modificando la interpretación del contenido de los tratados. Entonces, en ese sentido, si bien hace 15 años o casi 20 años que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Discriminación contra la Mujer, venían diciendo que las legislaciones restrictivas del aborto estaban en tensión con los tratados de derechos humanos. Hoy ya están diciendo una cosa diferente. Hoy, en 2018, lo que dicen es que las leyes que criminalizan el aborto son incompatibles con los tratados de derechos humanos. En el caso de Uruguay, que no es solo que ha bajado la cantidad de abortos, sino que hay un tema mucho más grave a favor de la ley, que es que Uruguay, según la Organización Mundial de la Salud, es el primer país de América Latina en número bajo de mortalidad materna. O sea, tiene el índice más bajo de mortalidad materna de Latinoamérica y es el tercero del continente, luego de Estados Unidos y Canadá. Este es un momento, como todos, de gran responsabilidad. Los diputados son los que redactan las normas que luego los jueces van a aplicar y nosotros vamos a tener que cumplir como ciudadanos. Por lo tanto, en un tema como este, la primera obligación es evitar que sigan muriendo mujeres pobres, punto y aparte. Todos tenemos derechos, pero mis derechos terminan donde empiezan los suyos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hay un niño, una existencia nueva, un ser humano absolutamente inocente, indefenso, yo no veo la forma de que usted pueda, como mamá, ejercer el derecho a destruirlo. No lo veo realmente. Quisiera verlo, pero no lo puedo ver. Me mentiría a mí mismo. Nuestro modelo constitucional no acepta cualquier tipo de intervención o cualquier tipo de restricción, sino que tienen que ser razonables y proporcionadas. Y a la luz de este examen, lo que quise señalar o lo que concluí es que la penalización del aborto no sirva a los propósitos que persigue porque no llega a proteger la vida intrauterina, pero sí genera severos daños en los derechos de las mujeres. Así que no sería una intervención razonable habilitada por nuestra Constitución Nacional. Hay una manda para el Congreso de dictar acciones positivas, es decir, de tomar medidas en el asunto, digamos. Bueno, esas acciones tienen que ser razonables y proporcionadas en relación con el fin. Para mí el aborto no es de ninguna manera ni razonable ni proporcionado al fin de proteger la salud de las mujeres. Y por otro lado, analizo también el argumento que, según el cual, el aborto es un derecho, cuando en realidad el aborto no es un derecho. El derecho penal tiene la finalidad de proteger los bienes supremos para que se pueda convivir en sociedad. No podemos decir que no hay un bien más supremo que la vida. Si no tenemos vida, no tenemos nada. Tenemos que ver entonces qué intervención queremos y debemos hacer como Estado. Como Estados, en los tres niveles del Estado, municipales, provinciales y el Estado Nacional. Por ejemplo, vos hablabas recién de la ley de educación sexual. Son las provincias las que tienen que implementar eso y llevarlo adelante. Claro, del Estado Nacional está la ley. A ver, desde el Ministerio de Educación de la Nación quizás haya que implementar alguna campaña y algo más activo y más fuerte para avanzar con esto. Hemos escuchado voces de Catamarca, de La Rioja, en mi caso de San Juan, muy lejos de la Ciudad de las Furias. Así que celebro estos debates. Yo no tocaría el código penal, pero tampoco perseguiría penalmente a las mujeres. Porque muchas veces las mujeres, no sé qué tan libre es una mujer cuando el novio la deja, la pareja la deja, la sociedad la juzga, la escuela se le complica, su proyecto de vida se le complica. Entonces yo tengo una mirada más, digamos, de empatía hacia la mujer. ¿Sabés a quién metería preso? A los que hacen pingües negocio con esto. Lo que nosotras hicimos trabajando desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en La Rioja, es armonizar todos los datos que existían. Y bueno, esta cifra alarmante no solamente tiene que ver con esos embarazos no deseados, sino con la falta de la aplicación de la ley de educación sexual integral. Esperemos poder llegar a eso. Creo que el camino hacia la despenalización es algo que coincidimos, quienes por supuesto estamos a favor de este derecho, es un derecho negado, y estamos a favor de la despenalización, pero hasta quienes están en contra terminan planteando que no tiene que estar penalizada. O cuando uno en las preguntas al final de la jornada le plantea si cree que una mujer tiene que estar penada, si es violada, y te dicen que no, porque bueno, está dentro del aborto no punible, lo dice nuestro Código Civil desde 1921, creo que la despenalización ya es algo claro y consensuado. Pero lo que es necesario en la Argentina para que el aborto sea practicado de manera segura y además esté en una línea de justicia social, es que sea legal, que las mujeres podamos ir a un hospital público y practicarnos un aborto o tener el asesoramiento necesario y que se nos puedan proveer de los medicamentos para una práctica segura. Bueno, por fin logramos instalar un debate duradero, serio, donde todas las posiciones se van escuchando y tiene alguna trascendencia en la opinión pública, con lo cual también la ciudadanía argentina creo que va haciendo preguntas y bueno, y muchos van cambiando de posición. Si hasta Chiche Dualde dijo que lo repensó y cambió de posición, quiere decir que el debate que se está dando es útil. Yo creo que la despenalización tiene que ser un hecho. No puede ser que una mujer que aborte con un médico matriculado dentro del tercer mes de embarazo sea combinada con pena de prisión. Eso no existe ya en el mundo. El derecho penal demostró que no ha sido útil para evitar el aborto, la práctica del aborto y que el aborto clandestino causa estragos en los sectores más necesitados y en sectores jóvenes. Me preocupa que se hable de bebito, que en muchos lugares te ponen como una cunita con un naciturus dentro, apelando a una conmoción emocional que la verdad hace un uso utilitario de los sentimientos humanos. Y eso me parece un atraso. Ciertos argumentos con los que uno puede tener cierto diálogo, cierta empatía, incluso entrar en un debate interesante. Hay otros argumentos que me parece que tienen un nivel de violencia innecesario, un nivel de dogmatismo, que aunque tengan el ropaje de argumentos científicos o argumentos bioéticos, o se usen investigaciones médicas para sostenerlos, esconden un nivel de agresividad y de violencia y de intensificación de posturas patriarcales. Que sorprende, que sorprende que sean los mismos argumentos de hace décadas que se siguen utilizando, que se apele a videos que tienen como 40 años como una forma, no solo de sentar una postura, sino como una forma de amedrentar y de generar un temor, un pánico que la sociedad ya no siente en relación a temas vinculados a la sexualidad y la reproducción en general. Como varón, más allá de que tu acción sea política, académica, donde sea, es dejarse impregnar por el feminismo como un paradigma alternativo que va cambiando, que va empujando, que nos va haciendo repensar una serie de construcciones que hemos naturalizado hombres y mujeres. Entonces me parece que en el feminismo hay un paradigma mucho más intenso que solo la legalización del aborto. Hay una forma de construir un hombre, hay una forma de construir una mujer, hay una forma de construir el amor, el deseo, el sexo. Hay un respeto por un pluralismo, hay un respeto por la libertad, que me parece, y no tengo dudas, es una instancia más del proceso de democratización. Estas fueron las voces jurídicas. El próximo jueves seguirá el debate.